Buenas tardes, vamos a iniciar la tercera sesión en directo de esta sección del canal que he titulado Vanguardia y Neovanguardia. Esta es la tercera sesión dedicada al libro de Hal Foster, El retorno a lo real. Y, como recordaréis, si estáis siguiendo estos directos del mes de agosto del 2021, hemos estado durante diez sesiones revisando la teoría de la vanguardia de Peter Burger. Me he ocupado en dos directos de comentar las páginas finales de la teoría estética de Adorno. Y ya llevamos dos aproximaciones a este libro de Hal Foster, El retorno a lo real, escrito a mediados de los años 90, traducido en el 2001 en la editorial ACAL. En la primera de las sesiones dedicada a Foster hice una presentación general de este historiador, de este crítico, de este teórico y también hice una lectura de los pasajes de la introducción. El día de ayer hicimos una sesión más corta, de media hora, con las primeras páginas del primero de los ensayos del libro que se titula ¿Quién teme a la neovanguardia? Esas páginas en las que Hal Foster deja claro la importancia que tiene para él la revisión del libro de Peter Burger. Nos quedábamos en la página 7 y por ahí vamos a continuar. Bueno, justo después de analizar la importancia que tiene la revisión del ready-made y del constructivismo y cómo el tipo de crítica y de análisis que va a hacer va más allá de las perspectivas formalistas de Roger Fry, de Clive Bell, de Clement Greenberg o de Michael Fritt, va a señalar en el segundo párrafo de la página 7 que las recuperaciones y las revisiones de la vanguardia son recuperaciones autoconscientes, en muchos casos realizadas por los propios artistas. Es decir, no se trata solamente de programas desarrollados por académicos, por críticos, por historiadores, sino por artistas. Y dirá que esos artistas de finales de los años 50 y comienzos de los años 60 se caracterizan por tener un extraordinario rigor teórico. Algunos, así lo recuerda Hal Foster, comenzaron a ejercer como críticos de un modo muy distinto a la forma que tenían de escribir crítica los antecedentes o los artistas anteriores, aquellos, por ejemplo, que califica como belleletristas o belletristas, escritores de bellas artes o bien los oráculo modernos. Bueno, ahí nos recuerda la importancia que tienen los ensayos de Robert Morris, de Robert Snidson, de Mel Bochner o de Dan Graham. Creo que es una indicación muy oportuna la que hace aquí Hal Foster y que también nos tiene a nosotros que servir y algo en lo que yo insisto constantemente en mis clases de teoría del arte en la universidad y es sobre todo la importancia que tiene este material teórico, este material textual generado por los artistas en los años 60 y 70 y especialmente me parece que los que son muy muy relevantes son los ensayos de Robert Snidson, diré para mí los más importantes, los de Robert Morris, también los de Donald Yacht. Aquí Hal Foster salta por encima de los de Joseph Kossuth, prefiere meter a Mel Bochner. Esto es algo que es una marca distintiva de October, que es quitarle importancia a Kossuth y dársela a Bochner y a otros. Hay un ensayo muy polémico que escribió Benjamin Bucklock, aparecido en una exposición de revisión del arte conceptual en el que descalifica, desacredita, incluso acusa a Kossuth de fechar falazmente algunas de sus investigaciones conceptuales y darle importancia sobre todo a Mel Bochner y a otros artistas hasta ese momento menos valorados dentro de la revisión del arte conceptual. Eso llevó incluso al propio Joseph Kossuth a contestarle. Bueno, esos escritos teóricos de los artistas son evidentemente fundamentales y aquí una vez más menciona solamente escritos de artistas norteamericanos, pero también podríamos mencionar escritos de artistas y posiciones teóricas de artistas en otras latitudes. Me permitiría, por ejemplo, también recordar la importancia que tiene toda la producción teórica, por ejemplo, en español de Jorge Oteiza y como sus libros publicados como complemento y como continuación de su propósito experimental, pues libros como Bosco Tandem me parece que son grandísimas referencias de todo lo que es esa producción analítica, reflexiva, especulativa, teórica por parte de los propios artistas. En Estados Unidos, dirá Hal Foster, esta conciencia histórica se le unió la recepción de la vanguardia en la misma institución que con frecuencia la propia vanguardia atacó, no solamente el Museo del Arte vanguardia, aunque también habría que decir que aquí Hal Foster debería haber sido un poquito más fino en percibir cuál es la relación y el desarrollo de vínculo entre vanguardia y Museo del Arte Moderno, refiriéndose por tal, evidentemente, al MoMA, que no es una relación que se establezca en el instante post-vanguardista ni después de la Segunda Guerra Mundial, sino que Alfred Barr va estableciendo los lazos y la lectura y la interpretación de la vanguardia justamente en un momento en el que aún no se ha iniciado la post-vanguardia. Si nosotros nos ponemos a revisar las exposiciones de Alfred Barr de los años 30 y de los años 30 y 40, nos daremos cuenta de que no hay que esperar, después de la Segunda Guerra Mundial, a que se produzca este entrelazarse y este vínculo y este momento de canonización, entronización, aceptación, situación absolutamente preeminente de las vanguardias, incluso de vanguardias antagónicas o pretendidamente críticas con la institución dentro de esa institución que es el Museo. Dirá en esa página 7 Hal Foster que hay una complicada relación entre las vanguardias de antes y después de la guerra y que aquí se plantea la cuestión teórica de la causalidad, la temporalidad y la narratividad vanguardista y que esto es necesario enfocarlo no en un afán revisionista, cronológico y historiográfico, sino sobre todo para comprender nuestro momento presente. Una vez más, esa posición de una revisión de la vanguardia y las neovanguardias desde el punto de vista de los intereses críticos del presente. En esa misma página dirá que a estas alturas los problemas de la vanguardia son bien conocidos y dirá esos problemas son la ideología del progreso, la presunción de originalidad, el hermetismo elitista, la exclusividad histórica, la apropiación por parte de la industria cultural, etc. No obstante, dice Foster, sigue habiendo una coarticulación crucial de las formas artísticas y políticas y es para desmontar esta coarticulación de lo artístico y lo político para lo que sirve una explicación poshistórica de la neovanguardia, así como una noción ecléctica de lo posmoderno. Es decir, que hay, y esto creo que está bien observado por Hal Foster, unos intereses eclécticos posmodernos que sería el posmodernismo que critica a Foster. Es decir, Foster cuando escribe o cuando genera el volumen, la recopilación de textos sobre el posmodernismo que se titula Antiestetics, la antiestética, traducido en la editorial Cairos, es un volumen de los años 80, traducido en la editorial Cairos con el título de la posmodernidad, se renuncia en esa traducción al título original del libro. Lo que allí Foster hace en su introducción es hablar de un posmodernismo de resistencia, un posmodernismo crítico-político, frente a un posmodernismo ecléctico. Todo el debate del eclecticismo en el posmodernismo es un debate que tiene un gran desarrollo, que tal vez en otras ocasiones abordemos y que también he hablado de él en algunos vídeos sobre la humanidad que están colgados aquí en el canal de YouTube. Y es ese posmodernismo cínico o del realismo cínico que va a desconcertar al propio Jean-François Lyotard cuando cobre conciencia de la recepción que tiene su libro del año 1979, la condición postmoderna lo que le llevará a Jean-François Lyotard a tratar desesperadamente de liberarse o desembarazarse de ese tipo de abrazo de oso y de recepción que le han dado los cínicos del posmodernismo ecléctico y así escribirá ese otro volumen que se titula La posmodernidad explicada a los niños, volumen texto en el cual, por cierto, Lyotard habla de la importancia que tiene retomar las vanguardias o encontrar en las vanguardias el impulso, digamos, fundamental que atraviesa la propia posmodernidad. Ahí hablará de una Durkhar-Faitun, de una translaboración, de un trabajo que tiene que ver con ver cómo el posmodernismo opera dentro de la propia vanguardia. De hecho, cuando podamos, yo creo que ya más en el mes de septiembre, retomar ese librito de la posmodernidad explicada a los niños, libro mucho menos citado, evidentemente, que el precedente de la condición postmoderna para retomar los capítulos en los que Jean-François Lyotard habla de las vanguardias del nihilismo e incluso retoma el pensamiento adorniano que tiene unos ciertos momentos de paralelismo y disidencia con respecto a las tesis de Peter Burger en su teoría de la vanguardia. Y aquí Foster lo que está marcando en esta página en la que además esta cita que acabo de leer está en cursiva es que hay un interés, que es el interés de despolitizar o de romper el vínculo entre arte y política en el tiempo de las vanguardias. Ese interés es propio del poshistoricismo neovanguardista, lo que en cierta medida estaría asociado también, aunque aquí no lo menciona, a las tesis de Francis Fukuyama del fin de la historia, artículo aparecido antes de convertirse en un bestsell, en un libro mucho más desarrollado, evidentemente con muchas más páginas, aparece como artículo en el año 1989 antes de que en ese mismo año caiga el muro de Berlín. Por lo tanto, las intenciones aquí teóricas de Hal Foster no solo son revisar la neovanguardia, sino también ofrecer una alternativa a este neovanguardismo poshistoricista y a este posmodernismo ecléctico, cuestiones que además van a ser decisivas en el último capítulo del libro, el titulado que fue de la posmodernidad. Nosotros vamos a comentar del libro de Hal Foster, sin que eso suponga que podamos entrar en algunos otros capítulos, principalmente este primero, ¿Quién teme a la neovanguardia? y el último, el titulado que fue de la posmodernidad. Y aquí dirá, una vez muestre que hay tendencias despolitizadoras en la neovanguardia, en el posmodernismo, señalará que necesitamos, dice, nuevas genealogías de la vanguardia que compliquen su pasado y den apoyo a su futuro. He titulado esta tercera sesión, Genealogías de la vanguardia, y me parece muy interesante esto que dice aquí. Bueno, remito a las sesiones que hice, los directos hace ya unos meses, los mencioné ayer, dedicados a Michel Foucault, titulados Teatrum Philosophicum, sobre Foucault, donde hago alusión a esta cuestión de la genealogía, únicamente ahora la referencia. Foucault tiene un textito breve, pero importante, que se titula Nietzsche, la genealogía y la historia, en el que habla o retoma la segunda de las consideraciones intempestivas de Nietzsche, titulada sobre el provecho inconveniente de la historia para la vida, y señala que su tarea es una tarea que tiene que ver con esa dimensión de lo intempestivo nietzscheano, pero que se trata de una investigación de carácter genealógico, una genealogía de las formas del pensamiento, de la producción de subjetividad, de la construcción de verdad. Por tanto, aquí lo que habla Foster es de necesidad de construir nuevas genealogías que no simplifiquen su pasado, es decir, que no nos ofrezcan este retrato tan esquemático que nos encontrábamos en la teoría de la vanguardia de Peter Burger, que hace una especie de trazo grueso, como si estuviera haciendo un dibujo infantil, rígido, esquemático de la vanguardia, sino que necesitamos mostrar la complejidad, la fascinante diversidad que tienen las vanguardias, es decir, que compliquemos su pasado, que compliquemos, es decir, que complejifiquemos, que mostremos la complejidad que tiene su pasado, pero sobre todo que den apoyo a su futuro, no a un futuro de las vanguardias, pero también al futuro que sería en realidad la radicalización de nuestro presente. Mi modelo de la vanguardia, dirá Foster, es demasiado parcial y canónico, pero no lo ofrezco más que como un estudio casuístico, teórico, que ha de ser probado con otras prácticas. Aquí en una nota pie de página, la nota 9, dirá que en estas genealogías y en estos procesos analíticos que va a desarrollar y en estas prácticas que va a tomar en cuenta, dirá no me ocupo de las prácticas feministas específicamente, pues son posteriores a la neovanguardia inicial aquí tratada. El urinario de Duchamp retornó, pero principalmente para los hombres, en un momento posterior, sin embargo, las artistas feministas asignaron un uso crítico al recurso ready-made, un desarrollo que se rasteará en el capítulo segundo. Me parece que esta falta de atención o de atención específica y mucho más contrastada a las prácticas feministas, amparándose en esa recepción masculina del ready-made, no es de recibo y creo que perfectamente podía haber analizado como en los años 60, 70 y 80, sí hay una presencia fundamental pero decisiva de las prácticas artísticas feministas y creo que eso es un lastre que tiene el libro y evidentemente hay que señalarlo que es la falta de atención que le dedica al feminismo, que aparece muy, digamos, desdibujado o son escaseos los ejemplos, es decir, perfectamente podía haber tomado en consideración la importancia del trabajo de Eva Gese, para mí un trabajo crucial sobre el que escribía en su momento, pero podría perfectamente haber tomado en cuenta las grandes acciones, bueno, grandes, las decisivas e intensísimas acciones de Carlos Niemann, incluso el trabajo en fluxus y en los contextos de fluxus de mujeres, como sería el caso de Kubota o como sería el caso también de Charlotte Murman y podría también incluso haber entrado, aunque no abre mucho el arco, hacia lo que va a suponer o lo que va a ir suponiendo la llegada más tardía, evidentemente, desde contextos de la Europa del Este de Marina Abramovich o también lo que va a suponer, por ejemplo, una figura que él desconoce absolutamente, como sería el caso de Esther Ferrer, es decir, hay muchos contextos y muchos trabajos y muchas genealogías feministas que deberían haber formado parte del trabajo, por ejemplo, Kusama, es decir, Yayoi Kusama y todo eso, creo que la ausencia de los planteamientos de ese momento crucial que sean los 70 y los 80 feministas se nota su ausencia y yo creo que lastra la importancia teórico-crítica que tiene o que puede tener este libro si abordara esas cuestiones. Continúo con el ensayo. Esto que hemos estado hasta ahora comentando en el día de ayer y en el día de hoy es la introducción al ensayo y el primer parágrafo que nos encontramos se titula Teoría de la vanguardia 1 en la página 10, en la página 17 tenemos el Teoría de la vanguardia 2 luego otro que se titula Resistencia y Recuerdo y luego se encontraría para cerrar el capítulo 1 que se titula Acción diferida. Hoy vamos a tener tiempo tal vez de comentar este que se titula Teoría de la vanguardia 1 En él, de nuevo, Bürger señala que el principal texto en relación con estas cuestiones sigue siendo Teoría de la vanguardia del crítico alemán Peter Bürger publicado, dice, hace más de 20 años sigue siendo un inteligente estudio sobre las vanguardias históricas y las neovanguardias y Bürger fue el primero en dar curso legal a estos términos, de modo que aún hoy es importante conocer sus tesis Bueno, aquí indicará como nosotros también hemos hecho la importancia y sobre todo la extraordinaria recepción que tuvo el libro de Bürger y también él se hace cargo de que es un libro que ha sido sometido a crítica y revisión así dirá, algunas de sus lagunas se han señalado con claridad y en Notapi de Página dirá que la teoría de la vanguardia de nuevo aquí aparece siempre en la traducción Theoría of Avantgarde en inglés ya dijimos que ayer que esto se trata de un equívoco provocó una enorme polémica en Alemania resumida en el libro de Lutke que ya mencionábamos cuando hacíamos la última sesión el décimo directo dedicado a la teoría de la vanguardia de Bürger el libro que apareció en Schurker Verlag en el año 1976 es decir, dos años después de la publicación del libro de Peter Bürger se sacó un volumen que compiló W. M. Lutke que se titulaba Tierra de la vanguardia Bueno, este volumen aparece ahí y a ese volumen contestó Bürger, como dijimos en un artículo del año 1969 que se convirtió en la introducción del libro en la introducción del libro en la edición en inglés y también en la introducción del libro en la edición española Hay, dice en esa notapi de página Hal Foster muchas respuestas en inglés a Peter Bürger y para él la más destacada es la que escribiera Benjamin Buchlock en un artículo aparecido en Art in America que se titula Theorizing the Avant-Garde teorizando la vanguardia aparecido en noviembre de 1984 Voy no tengo aquí ahora ese número de Art in America voy a buscar a ver si lo consigo en la red creo que sí y en el caso de que pueda conseguirlo también haría mañana o pasado una mínima síntesis de la crítica que Benjamin Buchlock hace a Peter Bürger porque durante todas estas páginas Hal Foster se apoya mucho en ella es decir se apoya mucho no solamente en la crítica que hace aquí Benjamin Buchlock sino en la crítica mucho más radicalizada o en extenso que hace de Bürger en un ensayo que se llama Primary Colors que está traducido al español en la recopilación de textos de Benjamin Buchlock publicada también aquí en la editorial ACAL bueno por tanto Teoría de la Vanguardia 1 de Hal Foster el primero de los capítulos de este libro El retorno del real comienza reconociendo la importancia que tienen las tesis de Peter Bürger establecidas en su libro del año 1974 aquí Foster reconocerá que la descripción de Bürger es muchas veces inexacta y su definición demasiado selectiva Bürger dirá Foster se concentra en los primeros red emails de Duchamp los primeros experimentos con el azar de André Breton y Louis Aragón y los fotomontajes iniciales de John Herfield esto lo hemos comentado muy minuciosamente como recordaréis cuando hicimos el análisis del libro de Bürger y ya señalábamos que bueno que las referencias a Duchamp son muy imprecisas incluso con fechas cerradas las referencias a Breton y Aragón están más precisas pero también el análisis de los fotomontajes de John Herfield es bastante calamitoso ¿no? Dira continuará Foster más aún la misma premisa de la que parte que una teoría puede comprender a la vanguardia que todas sus actividades pueden subsumirse en el proyecto destruir la falsa autonomía del arte burgués es problemática y claro que lo es bueno sobre todo plantearé ahí que Bürger proyecta la vanguardia histórica dirá como un origen absoluto y que esta concepción de la vanguardia como un origen absoluto es una posición que presenta múltiples puntos débiles bueno también dirá en esa misma página en la página 10 que en Bürger hay una suerte de temporalidad diferida de la significación artística que es irónica pero que también se ha lavado la atención que dedica a la historiolicidad de las categorías estéticas un elogio hasta cierto punto merecido aquí Foster es muy condescendiente con Bürger porque como mostramos o como señalamos aunque insiste y tiene un capítulo en el que habla o en el que se refiere directamente a esa historicidad de las categorías estéticas es el subcapítulo primero del capítulo primero que se titula así la historicidad de las categorías estéticas lo hace únicamente remitiéndose a que Adorno en la estética y en muchos de sus ensayos ha insistido en la necesidad de subrayar la historicidad de las propias categorías estéticas que incluso Bürger a su vez dirá que la propia teoría estética de Adorno tiene un anclaje histórico y en este sentido se encuentra superada o se encuentra ya en una dimensión de una teoría de venida obsoleta pero yo creo que no hay historicidad ni siquiera un desarrollo histórico dialéctico ya lo señalé en Bürger sino que hay una mención a que sería importante plantear una historicidad de las categorías estéticas así citará el prólogo a la teoría de la vanguardia en inglés escrito por Jochen Schulte Schausche que dice lo que hace tan importante a Bürger es que su teoría refleja las condiciones de sus propias posibilidades esto lo dice el que escribió el prólogo de la teoría de la vanguardia en su edición en Minnesota en la Universidad de Minnesota de la Universidad de Minnesota en Minneapolis en el año 1984 ya que esto no es cierto dice artísticas como observa Benjamin Buchlock en la reseña de Art in America del libro de Bürger se olvida de esa neovanguardia que hace lo que él dice que no puede hacer esto es desarrollar la crítica de la institución arte es decir Buchlock subraya que Bürger habla de una neovanguardia ignorando qué es lo que propiamente ha hecho la neovanguardia lo único que le interesa a Bürger la neovanguardia o le interesa insistir en ello es que la neovanguardia ha museificado y rigidificado institucionalizado el impulso crítico y desmantelador que habría tenido la vanguardia en su condición histórica y de ahí no sale y lo que Buchlock viene a decirles que la neovanguardia desarrolló también una crítica de la institución arte que es algo sobre lo que Bürger ha trabajado mucho por ejemplo en su ensayo sobre el conceptual crítico institucional y sobre también su dimensión crítica y por qué no también burocrática bueno aquí en el resumen que hace de Bürger señalará que el principal argumento y esto lo hemos especificado de Peter Bürger es que la crítica vanguardista del arte burgués depende del desarrollo de este arte y en concreto de tres estadios dentro de su historia bueno el primero data de finales del 18 cuando la estética de la ilustración proclama como ideal la autonomía del arte el segundo de final del 19 cuando esta autonomía se convierte en asunto mismo del arte es decir la forma del apartamento estético del mundo el arte por arte el tercer estadio se sitúa a comienzo del siglo XX cuando aparece la vanguardia histórica bueno aquí hace Bürger una síntesis muy particular dado que como recordaremos lo que propone Bürger no es exactamente esto sino que presenta un esquema que es un esquema de desarrollo del arte es este que estaba buscando y un esquema que no es el 18 el 19 y el 20 sino que el esquema es arte sacro arte cortesano y arte burgués lo que quiere Foster señalar que dentro del arte burgués habría esos tres momentos la constitución ilustrada del 18 el devenir del arte por el arte y el esteticismo en el 19 y la llegada a las vanguardias en el siglo XX aquí dirá que Bürger se apoya en un desarrollo desigual y contradictorio de la vanguardia y que alude a la noción de lo asincrónico desarrollada por Ernst Bloch que es un pensador que no tiene tanta importancia de hecho no es una referencia significativa en la teoría de la vanguardia es decir esto es algo que Foster proyecta sobre Bürger pero que no está allí planteado bueno aquí dirá que hay una cierta necesidad de reformulación del desarrollo histórico y sobre todo de los modos de cuestionamiento de la historia incluso de la relación entre desarrollo biológico ideologización biológica etnología finalidad historización para tratar de entender la concepción histórica que late en la revisión de la teoría de la vanguardia de Peter Bürger y sobre todo como hay una concepción de la historia que es puntual y final y que en ella subyace a la narración de Bürger de la vanguardia histórica como puro origen y de la neovanguardia como repetición espuria late una cierta concepción teleológico historicista esto es bastante malo dice Foster pero las cosas se empeoran pues dice Foster repetir la vanguardia histórica según Bürger es cancelar su crítica de la institución del arte autónomo más aún es invertir esta crítica hasta convertirla en una afirmación del arte autónomo bueno eso es lo que Bürger dice que en realidad la neovanguardia lo que hizo fue criticando o repitiendo y neutralizando el potencial crítico de la vanguardia o neutralizando sin pretender neutralizarlo lo que hizo es que fracasara el proyecto tanto el vanguardista como el propio proyecto de las neovanguardias y lo que hizo fue señalar la institución cua institución la institución en tanto que institución y conseguir una autonomía artística renovada en la que el poder de la institución sería mayor incluso que aquel que tenía en la dimensión en la instancia histórica del arte burgués decimonónico y es ahí donde para Bürger la repetición de la vanguardia histórica por la neovanguardia no hace sino convertir lo antiestético en artístico lo transgresor en institucional bueno está claro que Foster saca y decanta lo más importante del libro de Bürger y que para en eso que yo os animo a hacer que es volver a leer o si no lo habéis hecho leer por primera vez el libro de Bürger pues yo creo que cuando leéis el libro de Bürger venís a leer el ensayo de Foster y es un epílogo un epílogo y una explicación de lo acontecido en el libro de Bürger realmente muy brillante y además no solo muy brillante sino que también va poniendo importantísimos peros al libro de Bürger porque una vez ha señalado que la intención de Bürger es esta de hablar de la repetición histórica de la vanguardia y la neovanguardia y del paso de lo antiestético al artístico y de lo transgresor a institucional Foster inmediatamente dice por supuesto esto no es verdad es decir que Foster revisa la teoría de la vanguardia de Bürger pero lo que básicamente está señalando es que lo que dice Foster no podemos comulgar con ruedas de molino con ello todas las cosas porque no es verdad para ello bueno retomará el papel del readymade tanto en el pop en Rauschenberg en Jasper Jones como en el nuevo galismo el nuevo realismo al que cita de pasada y sobre todo irá mostrándonos como hay distintos modos de recepción del readymade y de la vanguardia que no es lo mismo la forma en la que recibe el readymade Jasper Jones cuando Jasper Jones convierte en obras las latas de cerveza las famosas latas de cerveza bueno que hace según se comenta como una provocación al galerista Leo Castelli esta obra del año 1960 no es lo mismo que la forma de proceder de el artista francés bueno vasco francés Armand ni la forma de las intervenciones del artista francés Yves Klein aquí se advierte la perspectiva esta que Foster califica como parroquial o centrada en el ámbito norteamericano y de no conceder apenas legibilidad y credibilidad a formas artísticas que no sean aquellas que están avaladas por la academia norteamericana y aquí le pega unos palos así yo creo que bastante maldados a Armand y a Iskline bueno dirá que los ensamblajes de Armand hacen gala de transgresión o de gusto y dirá que tienen un carácter esteticista y no es cierto hay ensamblajes de Armand que creo que no se pueden explicar en esa clave y luego dirá que en Iskline la provocación dadaísta se convirtió en espectáculo burgués o como dijo Smithson una vanguardia de escándalos disipados hemos tenido que esperar bastante tiempo para poder tener una recepción del nuevo realismo que no estuviera tan lastrada por este tipo de interpretaciones descalificadoras o descalificatorias y bueno se hizo una exposición sobre el nuevo realismo en el Museo Nacional Centro de Arte de Greña Sofía en la que por cierto uno de los textos lo escribía Benjamin Buclock y en esa exposición se hablaba también de los conflictos y las disputas entre arte pop y nuevo realismo en la exposición que se hizo sobre el nuevo realismo en Nueva York y como ahí hay todo un sistema de propaganda en el que por ejemplo los franceses van a ir perdiendo comba y también van a tener algunos defensores como sería el caso de Pierre Estaní que no van a ser precisamente los que mejor puedan difundir lo que se pretende porque sobre todo van a tener intenciones políticas que no van a ser las que les hagan brillar con mayor facilidad sino las que lastren con una especie de conservadurismo o de pseudo-dadaísmo las posiciones que allí tenían pero a mí me parece que como digo aquí hay un una descalificación del nuevo realismo francés que no creo que tengamos necesariamente que compartir bueno dirá que uno de los proyectos de los años 60 es criticar y esto sí me parece que es evidente la vieja charlatanería del artista bohemio tanto como la nueva institucionalización de la vanguardia Burger no solamente dice Foster consigue reconocer el arte ambicioso esto es porque no consigue reconocer el arte ambicioso de su tiempo un defecto fatal en muchos filósofos del arte bueno yo creo que esto es algo que lo hemos señalado en todos los directos y Foster aquí lo pone clarísimo esto es Burger no ha entendido ni ha querido entender ni siquiera designa que es esa neovanguardia está totalmente desubicado con respecto a ella solamente aparece como una especie de fantasma que vuelve una y otra vez que es el tubo de una estufa del que hablábamos en varias ocasiones como una especie de aparición doméstico en forma de quincaya arrojada en un vertedero en un basurero del urinario de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente metamorfosis de ese Buda entre comillas y de ese momento de epifanía religioso provocadora en Marcel Duchamp al resto escatológico del basurero a la pieza metálico rumbrosa tal y como reaparecería en su imaginario en ese tubo de estufa que aparece una y otra vez que tiene que ver con los fantasmas y con los prejuicios que con respecto a la neovanguardia tiene Peter Burger y dirá que ese defecto de no reconocer el arte ambicioso de su tiempo el arte interesante de su tiempo es un defecto fatal de muchos filósofos del arte aquí me permitiré decir como un pequeño comentario lateral que esto que dice aquí es también muy cierto dado que es bastante usual que los filósofos del arte tengan una característica distintiva y es que son neófobos es decir son expertos en el facilón arte de odiar el presente y de odiar el arte que se desarrolla en su época esa neofobia con respecto al arte es característica ya en Platón menos importante afortunadamente en el empirismo en el afán zoológico experimental de Aristóteles pero ha sido siempre una tendencia dominante en la filosofía del arte que ha tenido una tendencia nostálgico regresiva aferrada en una invención permanente de una Grecia que seguramente nunca existió salvo en la propia construcción filosófica y sobre todo anhelante de un uso y un tratamiento del arte como ilustración de un concepto como ilustración de sus propias ideas eso hace que la mayor parte de los filósofos del arte sean anacronistas o únicamente utilicen el arte como un ejemplo que sale al paso de su propia argumentación pero no como algo que sea sustantivo que sea sustancial que tenga una potencia crítica específica y por tanto se puede tratar el corpus de la filosofía los textos de la tradición filosófica con el máximo rigor con la máxima penetración investigadora y sin embargo hacer comentarios muy desordenados y carentes de especificidad y de precisión con respecto al arte que finalmente viene a ilustrar adornar adornar en el sentido más banal y más superficial a dar un pequeño barniz cultural o cultureta y esto lo encontramos digamos de una forma constante por tanto es poco frecuente que aparezcan filósofos del arte que le presten una atención seria y que tomen en serio aquello que propone el propio arte también está aquella famosa fórmula de los Schlegel de que cuando se dice filosofía del arte puede haber una contradicción es decir que haya mucha filosofía y poco arte o al revés que haya mucho arte y muy poca filosofía es decir es muy difícil que haya una relación que sea una relación digamos donde se reconozca la intensidad filosófica de lo artístico y la intensidad artística de lo filosófico o que generen entre sí una forma de trenzado y de articulación que realmente haga que aquello sea tratado sin una situación jerárquica de lo más importante es la matemática el carácter elevado de la filosofía y lo otro es una sordida escoria que va a ser sublimada gracias al poder de las ideas bueno llevamos 40 minutos y de nuevo veo que no conseguiré encajar este comentario en la media hora propuesta por lo tanto voy a dejarlo aquí y continuaremos mañana comentando lo que queda de esta primera parte de esta sección teoría de la vanguardia 1 hemos conseguido hoy comentar desde la página 7 hasta esta página en la que nos encontramos aquí ahora que es la página 13 en la que Foster dirá de Bürger que como resultado únicamente Bürger puede ver la neovanguardia en su totalidad como inútil y degeneradora en relación con la romántica con una relación romántica con la vanguardia histórica sobre la cual en consecuencia proyecta él no solo una eficacia mágica sino lo que llama Foster una autenticidad prístina aquí pese a que parte de Benjamin bueno parte de Benjamin quiere decir que en el libro como recordaremos dedica una parte o una de las secciones a comentar la obra de arte en la época de su reputividad técnica de Walter Benjamin y también en otra a desarrollar la noción de alegoría desde el origen del donado roco alemán de Walter Benjamin y dirá Bürger que pese a que parte de Benjamin Bürger afirma los mismos valores de autenticidad originalidad y singularidad que Benjamin puso bajo sospecha es por tanto también aquí Foster de la vanguardia en muchos respectos aquí Bürger se aferra a su sistema de valores y el sistema de valores de Bürger no es el de la vanguardia o yo he tratado de señalar en mi comentario no es el de la vanguardia sino que el sistema de valores de Bürger es el de la estética del arte por el arte es decir es el sistema de valores para el referencial es la autonomía artística tal y como se entiende de Kahn-Eschile pero sobre todo tal y como se modula artísticamente en el momento del siglo XIX lo dejamos aquí en la página 13 estáis aparentemente o sobre el signo 51 personas siguiendo el directo un saludo a todos los que hayáis dejado mensajes en el chat a María Cleber que manda un hello a Monillo Monil que desea buenas tardes el arte con baladón que dice que espera que mi espalda esté mejor está un poco mejor afortunadamente gracias por preguntar o por acordarte de ello un poco mejor y espero que vaya mejorando a pesar de que me tiene todavía bastante torturado Denis Salí da un buen día salud a este en México Adrián Pelegrín dice aquí batallando con el huracán Grace quitando las tablas de las ventanas mientras te escucho tres olas pandémicas y tres huracanes ya vamos para Bingo un saludo curioso Adrián no sabía que vivías en no sé si el huracán Grace ha hecho los estracos en Haití y no sé si ahora está llegando a las costas de Miami no estoy siguiendo su trayectoria ha visto los desastres que ha hecho en Haití como siempre una vez más el pueblo de Haití golpeado por un huracán Ari Zafra saluda Gemma Martínez también lo hace Denis Salí dice ¿de qué manera la teoría definió el carácter actual de la práctica artística? no lo ha definido lo acompaña lo penetra se deja también penetrar por la práctica artística es decir no es una definición programática pero la práctica artística tiene mucho que ver con la teoría incluso con la propia teoría como digo siempre que lata en la práctica Ali Epov ni lo viejo termina de morir ni lo nuevo nacer no es así bueno es la famosa frase de Gramsci cuando los viejos ideales no han desaparecido los nuevos no se han instalado en el instante intermedio se genera lo que llama Gramsci síntomas mórbidos Eric Sredar saluda Humberto López también Ancaiz me dice si me gusta la escultura de Paolozzi sí aunque no es uno de me gustan más los colás de Paolozzi más que su escultura Eric Sredar me pregunta si ando mejor gracias por preguntar y gracias como de nuevo te dije ayer por el mensaje que me dejaste en Instagram Luis N. Sanguinet bastante ilusionado con la mención de la extensión de Pierre Bourdieu lo compré con mucha ilusión y lo tengo ocho años agarrando polvo aún que lo he ojeado y reojeado pues méterle de mano porque es un libro muy interesante fundamental también dice Luis N. Sanguinet que la parece interesante el desglose de la teoría de la vanguardia y dice que bueno que no entiende que la atención media sea de tres minutos últimamente la atención media es de seis minutos es decir aumenta un poco esta es la atención media a vídeos de una hora es lo que me marca verdad aquí al terminar pone cuántas personas cuántas visualizaciones ha habido cuál ha sido la atención media hay veces que a lo mejor aunque yo estoy viendo aquí 58 que subo y baja 57, 58, 59, 60 veces ahora 57 bajo pues al terminar te dice pues este vídeo ha sido visionado por 1025 por 960 ahora 59 y tiempo medio de contemplación o de seguimiento del vídeo seis minutos tres minutos cuatro minutos es decir te da la media de todos habrá quien seguramente lo ve todo y lo sigue desde el principio hasta el final y quien solamente entre unos minutos y cambia lo cual me parece bien porque tampoco es que esto sea tan interesante como para estar aquí una hora esto depende del interés que uno tenga por la cosa Eduardo Zú saluda desde León en México Daniel Fajardo eso de otras latitudes teóricas existió lo postmoderno vanguardista en Latinoamérica o esos espacios se reducen a Europa existió lo señalé en el primero de los vídeos sobre el retorno a lo real señalo ya hablando no solamente de este libro sino también del volumen colectivo publicado en Ceyson Hudson traducido en el teóricas local arte moderno antimoderno postmoderno donde se niega la posibilidad de que haya arte contemporáneo etcétera en otras latitudes he señalado tanto en esa ocasión como en el vídeo de ayer y también hoy que claro que hay neovanguardias postmodernidades otras modernidades altemodernidades en otros ámbitos geográficos distintos de aquel que es el único al que atiende obsesivamente Foster que es algo que sucede en los teóricos norteamericanos es muy raro que haya teóricos norteamericanos salvo si sus procedencias que son latinoamericanos que imparten clase en los Estados Unidos entonces sí pues claro que atienden a lo que sucede en América Latina son sus lugares de procedencia son su lengua materna pero no le prestan atención los norteamericanos si te dicen muchas veces estoy muy interesado en la cultura latina etcétera yo he conocido por ejemplo profesores de arte contemporáneo y de literatura comparada de estudios culturales que te dicen I'm very interesting estoy muy interesado en el arte latino tal 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 viven algunos de ellos de repente en Alburquerque y viven algunos en zonas fronterizas con México en localidades en ciudades en las que hay una cantidad de gente que habla español pero notabilísima es decir un porcentaje elevadísimo y sin embargo cuando luego les preguntas bueno pero exactamente hablas algo de español maneja algunas palabras no lo siento no puedo no he aprendido no he tenido la posibilidad no es que no hayas tenido la posibilidad es que no te interesaba en ningún sentido estás haciendo el paripede que dices que te interesa pero si te interesa pues por lo menos tendrías que aprender a decir algunas palabras podías leer algunos textos es decir el esfuerzo esto es siempre igual en el imperialismo cultural el esfuerzo lo tienes que hacer y esto no descubro aquí el pacífico lo tienes que hacer tú si estás en una situación de menor poder económico y menor poder político y tienes que aprender esas lenguas y ponerte a hablar en ellas y homologarte con respecto a sus estándares sus condiciones académicas ideológicas etcétera etcétera pero ellos dirán qué interesante es todo pero luego al final te dirán tú eres un emigrante y en realidad nos interesa mierda no nos vale nada lo que tú nos estés diciendo salvo cuando tengamos que utilizarlo y hacernos un poquito los posmodernos los decoloniales que entonces sí que nos vestiremos con las ropas que tú nos vas a prestar porque en el momento de disfrazarnos tenemos mucho humor y también lo podemos hacer Alfon Terón ya leyó el Beltran Russell latinoamericano Roberto Torretti qué joyita me encontré me dice Rodolfo García cómo entender arte feminista lo producido por mujeres o eso que por su contenido forma alude a intereses propios de ellas entonces lo femenino no puede ser producido por hombres bueno el arte feminista no es es un arte que tiene voluntad politico-crítica feminista hay muchas mujeres que no son feministas pero una cantidad y significativa y muchas que diciendo que son feministas basta escucharlo un poco para darse cuenta que no lo son hace poco es decir ayer y anteayer recibí dos curiosos comentarios en aquí en el canal dos comentarios de alguien que firmaba como Dago 87 y Abel que bueno pues me metió un comentario en el primero de los sí de los un tonto notable que está dedicado al fan de Abelina Lesber y entonces en este comentario al fan caballero seguidor de Abelina Lesber pues los que habéis seguido la sección del tonto notable pues que está de momento paralizada aunque hay muchos que merecen que se les dedicara un poquito de atención como tontos notables pues me decía que ese comentario solamente se podía entender porque yo soy un aliado pretendido aliado del feminismo pero en realidad soy un misógino y entonces me acusaba de misoginia entonces le pregunté que tiene un argumento de por qué era el comentario misógino y dijo pues porque Abelina Lesber es una mujer bueno entonces le dije que es que no había entendido nada primero porque la crítica no es Abelina Lesber sino al fan al tonto notable que dijo que Abelina Lesber es la crítica más importante del mundo ese era el comentario es decir que ya es el momento del desenfoque absoluto y ahora me acaba de meter otro comentario en el que dice vaya no estoy seguro de si has entendido tú el sentido de mi comentario qué tontería he dicho ya entiendo que el fan de Lesber no es la prueba de Lesber pero también entiendo que quien te califica de misógino no alude precisamente al fan de Lesber tu tocayo que no es una mujer obviamente sino a Lesber misma bueno hay alguien que aquí se mete también bueno es un comentario entre un tal Col5 Argo 0 y Dago 87 Abel bueno pues mendrugos puros y duros que hacen aquí estos comentarios en los que se enzarzan en que si misoginia si misoginia bueno lo que sí sabemos de sobra es que evidentemente Abelina Lesber es una mujer y es una mujer que no defiende posiciones de arte feminista como hay tantas otras pero no solamente artistas o críticas sino directoras de museos es decir hay figuras muy relevantes que se han posicionado como bueno mujeres que no apoyan el arte feminista por lo tanto la pregunta que me haces una mujer perfectamente puede hacer un arte que es antifeminista que no es feminista que no entiende que puede existir la posibilidad del feminismo es decir para tener esa condición tiene uno que tener una conciencia crítica y entender uno que es ideológico políticamente prácticamente discursivamente en tanto que compromiso el feminismo que no tiene que ver con lo femenino lo femenino entendido como esencialidad bueno Erick Herredar saluda a arte con la baladón Glockenspiel me pregunta si he leído Aida Rodríguez Prampolini no no he leído Aida Francisco Hernández manda un saludo Ricardo Rivero ¿en qué momento evolutivo se instituye entonces el artista en este fracaso de su obra año vanguardista? ¿todo artista lo es en todo momento de producción o simplemente hay espacios de intermitencia? todo artista lo es no entiendo bien la pregunta me perdonarás Ricardo a lo mejor estoy un poco espeso pero cuando me dices que todo artista lo es en todo momento de producción no entiendo lo que me estás preguntando aclararos tú si quieres porque no sé a qué te refieres Alfonterón dice se le vino a la memoria la pensadora argentina Rita Segato alguna de sus propuestas estéticas ¿qué opina de la reformulación de lo que se entiende y se hace en los museos? conozco el trabajo de Rita Segato que además me parece un trabajo muy brillante continuaremos hablando en otros vídeos sobre la cuestión del museo y además utilizaré otros libros más importantes todavía que el de Foster para hablar del tema de los museos por ejemplo el ensayo de Douglas Crimm que como dijimos en algún momento fue muy crítico con Foster su ensayo que se titula su ensayo sobre las ruinas del museo que está recogido en el volumen de Hal Foster la antiestética aparecido en la editorial Vipress bueno hay una serie de mensajes retirados aquí de Bradford y Jordan de Arte Colabaladón me dice ¿se ha utilizado la teoría de Foster para algún guión cultural curatorial en exposición? si nos referimos a esta teoría de Hal Foster del retorno de lo real hay una diferencia de que se haya convertido en el guión curatorial de ninguna exposición a lo mejor alguien lo sabe pero yo no tengo conciencia de que tal cosa haya sucedido Foster y en general los críticos y los teóricos de Oktober como dije en su momento tiene una actitud claramente muy anticuratorial muy contracuratorial es decir abominan del imperio curatorial que se fue estableciendo desde finales de los 80 y sobre todo ya tomó tantísima importancia en los 90 esa idea del star system curatorial con figuras ya como digamos que venían de lejos como sería el caso de Harold Teman de Aquile Unito Oliva pero con la emergencia de nuevas figuras curatoriales muy excesivas como sería O'Connor Wessor más adelante Hansur Rizobris etcétera y son teóricos críticos historiadores que no han tenido una gran incidencia curatorial ellos mismos aunque otros hayan tomado muchas de sus ideas por ejemplo piensa que aunque Foster trabajó en el Whitney Museum trabajó en cuestiones de crítica y de docencia y de programas académicos pero no entró a las cuestiones curatoriales y que de todos los miembros del grupo de la revista October se han caracterizado más bien por y me parece importantísimo por entregarse con gran intensidad hacia la reflexión pero no a la práctica curatorial por ejemplo una figura como Rosalind Krauss pues ha realizado muy pocas exposiciones una de las más importantes que en realidad es casi el programa o la síntesis de su programa teórico es la exposición que hizo en el Joss Pompidou con Issa Lamboa que se llama L'Informe Mode d'Emploi que es una exposición que es un resumen de lo que es todas casi su teoría estética su teoría del arte tomando la noción del informe de Joss Batalle pero yo quiero decir que no conozco que Foster haya sido una figura no es una figura decisiva al contrario es más bien una figura totalmente ajena a las dinámicas curatoriales y no tengo constancia de que estas teorías hayan sido un guión curatorial de una exposición aunque evidentemente muchos curators hayan tomado estas reflexiones para plantear una meditación sobre el particular por ejemplo se podría analizar y a lo mejor en alguna ocasión lo podemos hacer una cuestión interesante que sería tomar el libro de Foster ya que hemos dejado atrás el de Burger lo estamos viendo ya como un material de comentario y de revisión crítica o de señalar los errores las fallas los fallos las ausencias las faltas de perspectiva etcétera que hay allí pero en este caso hacerlo con Foster desde ciertas exposiciones fundamentales también en la revisión de la vanguardia y de la neovanguardia como sería el caso de la décima documenta de Kassel que comisario Catherine David Poetics Politics que es una revisión que toma en cuenta la dimensión poético-política del arte contemporáneo volviendo sobre algunos momentos de las vanguardias pero sobre todo atendiendo a las neovanguardias atendiendo a estas mismas neovanguardias que le interesaban a Hal Foster Rosalind Krauss Benjamin Bucklock Douglas Green Craig Owens etcétera y en esa exposición hecha por Catherine David desde el contexto francés y desde la posición de la documenta de Kassel de la décima documenta de Kassel al final del siglo XX exposición muy brillante también en su momento muy polémica pues en ella sobre todo se va a apoyar no sobre los teóricos de october sino sobre jóvenes teóricos franceses y siendo digamos un referente muy importante François Chebrier que va a tener un papel de acompañamiento de las tesis de la documenta sobre todo en su revisión en la revisión que hace François Chebrier sobre lo acontecido a mediados de los años 60 en el contexto artístico mundial donde le da mucha importancia a los artistas brasileños pero también a los artistas conceptuales y minimalistas a Mel Bochner pero también donde Bouguin va a estar muy presente es decir una revisión que abre más la geografía del arte también por ejemplo Remo Guidieri va a tener una importancia el antropólogo grande en ese momento en el conjunto de reflexiones que plantea Catherine David y también Paul Virilio con el que hace una larga conversación que se publicó en un volumen en Artelecu que se titula Colisiones que es una conversación con Paul Virilio un teórico crucial de la velocidad de lo que llama la dromología o la relación entre propaganda velocidad guerra territorio y es un revisionista en el mejor sentido la revisión de las tesis benjaminianas que lleva las tesis de Benjamin hacia un terreno diferente hacia el que las lleva Hal Foster hacia ese terreno de revisión que tiene que ver como hemos dicho con el paralaje con la acción diferida y que no entra tanto en esa dinámica psicoanalítica sino que va a entrar a otras condiciones perceptivos psicológicas que tienen que ver como digo con el impacto de la velocidad de la guerra de los nuevos modos de visión que llevan hacia una picnolepsia hacia una estética de la desaparición el famoso volumen que se tradujo en la editorial Anagrama bueno Adrián Pellegrín dice nada más apuntar que Platón no era neófobo ya que lo que criticó era la poesía inmoral de estilo homérico bueno Adrián era neófobo pero vamos en todos los sentidos es decir odiaba el arte de su época y es algo que basta leer la república y las leyes es decir era un neófobo y no solamente lo digo yo sino que lo dice toda la tradición de interpretación platónica salvo que tú tengas una remisión a textos donde señales tal cosa pues verás que era neófobo en todos los sentidos es decir no es una cuestión sujeta a opinión es una cuestión del análisis textual de todo lo que se ha dicho la recepción e interpretación de Platón Jorge Rodríguez da un like Ancaiz manda felicidades Marisa Aixás manda les gracias desde Barcelona Juan Manuel Rodríguez Amaro dice que Burger y Foster son sin duda más saludables que sus homónimos del fast food quizás por eso apenas se consume su lectura sí es evidente que para mí es mucho más importante volver a leer a Burger y a Foster que leer ciertas cosas que creo que no es que sean ilegibles es que no aportan nada son peores para la salud y para la dentadura que las gominolas Brad Woody Jordan manda gracias Harry Zafra Hal Foster hace una crítica a las obras de Ice Klein pero tú compartes esa crítica creo que es una crítica rápida forzada y inespecífica que sencillamente tiene que ver también con la defensa de los artistas americanos frente a los artistas franceses hay muchas cosas que criticar en Ice Klein pero no para hacerlo de esa manera tan precipitada como él lo hace Cerrajero en Showroom Madrid me pregunta por mi espalda gracias querido amigo como digo estoy un poco mejor Te con leche dice algún día podías hacer un vídeo sobre los ensayos de propaganda fascista de Adorno por favor bueno ahora mismo no estoy cercano a ese material lo leí en su momento y he hecho también algunos seminarios en los que los he comentado pero ahora estoy con esta sección de Vanguardia que es en la que me quiero entretener por lo menos un tiempo pero bueno acepto sugerencias pero como digo más que nada no es ahora algo que vaya a tratar Adorno si voy a volver sobre otras cuestiones de Adorno en algún momento sobre la dialéctica negativa también tengo pendiente comentaros y leer aquí pasajes de version de la musique informelle quiero volver sobre los ensayos de literatura pero quiero volver sobre las partes de los análisis estéticos de Adorno y no voy a volver ahora sobre los ensayos de la personalidad autoritaria que es un material fundamental pero que no entra ahora en el conjunto de materiales que pueden servir para esta sección de vanguardia y neovanguardia Hype Jones dice que ¿es usted un vejete mal informado? pues bueno aquí tenemos un tonto notable vejete es una descripción pero mal informado tú sí que estás desinformado y evidentemente fuera de sitio Enrique Delgado manda saludos Ricardo Rivero dice ¿cuántas aproximaciones posibles existen hacia una obra de arte? ¿cuál es la mejor manera de hacer un primer acercamiento para abarcar toda la expresividad artística? bueno no hay muchas no te podría decir ahora cuál es la mejor lo que sí es cierto es que hay que tener una primera aproximación evidentemente analítico estructural y en primer lugar hay que contemplar estudiar analizar sintetizar encontrar todos los vectores todas las estructuras todas las formas todos los desarrollos conocer toda la fortuna crítica que rodea la obra es decir hay que hacer una primera labor que tiene que ver con una labor analítica y sobre todo esa labor analítica ya está atravesada por hipótesis interpretativas por tanto y a medida que vas analizando y comprendiendo mejor el objeto de estudio y entendiendo mejor su estructura incluso puedes iniciar todo ese proceso de desmontaje necesario para conocer la propia estructura que sería la de construcción para mí la perspectiva estructural de constructiva es la que yo saco más rendimiento pero no diría que es la mejor hay otras muy poderosas que desarrollan otros y que consiguen con ellos resultados realmente impresionantes en análisis de las obras de arte bueno Eduardo Pichardo manda saludos Fati Bernoy siempre lo pronuncio Bernoy no sé por qué a mucha gente de Europa no le interesa el arte latinoamericano o interactuar con la cultura o se sirve del espectáculo para decir que interesante todo como usted dice muy bien sí de gente de Europa y gente de Estados Unidos también que en realidad es una cultura muy cerrada donde siempre se miran a sí mismos no hablo de todos pero sí de muchos sí es algo cierto también es cierto que hay muchos lugares también incluso en contextos periféricos o ultraperiféricos o que no son el mainstream en los que el mecanismo también se reproduce es decir hay también momentos ombliguistas y cerradísimos en culturas latinoamericanas es decir hay contextos y los conozco en los que no les saques de lo que hacen ellos y de lo que hacen en su comunidad y lo que se hacen en su ciudad y lo que se hacen en su país y lo que hacen sus amigos porque todo lo demás no tiene importancia porque ellos son los originales los originarios los autóctonos los anclados en la verdad esencial telúrica entonces para mí esa especie de cerrazón tanto de los del mainstream como de los periféricos y de una especie de negativa para abrirse hacia otros horizontes otras posibilidades otra gente y que corra un poco de aire eso sucede en todas partes desafortunadamente Pamela Salgado manda un saludo Ancaiz agradece que esté mejor pues gracias por preocuparte y si estoy un poquito mejor Juan Manuel Rodríguez Amaro hay mujeres absolutamente en contra del feminismo incluso 63 usuarios 70 likes en este momento que no se olviden de esos pulgares arriba pues bueno como siempre Juan Manuel Rodríguez Amaro animando a que se den los likes al fonterón ¿qué opinarían Foster, Burke y tú sobre ese mar multicolor de expresiones artísticas que hubo durante el trágico valiente paro nacional colombiano? Bueno Burke ahí es puesto Burke pero una cosa es Peter Burke otra es el historiador de la historia material popular y cultural y el que estamos hablando es Burger no es una rata más que nada para que nos centremos no creo que Foster está vivito todavía afortunadamente y coleando y aunque a veces he leído noticias de ha muerto Hal Foster pero no está muerto al contrario sigue escribiendo recuerdo hace unos años que me llegó la noticia de ha muerto Hal Foster y nada entré y vi que no que seguía activo seguía escribiendo etcétera etcétera no sé qué diría Foster ni Burger Burger si está fallecido no diría nada pero tal vez como yo mismo tendríamos seguramente opiniones tremendamente estereotipadas y subsidiarias de las noticias más rudimentarias que nos llegan por los medios de comunicación es decir que salvo que como pueda ser en mi caso tengas una cierta relación y complicidad y sientas que hay algo en ese contexto cultural colombiano que tiene que ver con tu forma de comprender el mundo seguramente los otros no tendrían más que una opinión así genérico distante que no implicaría nada que ni siquiera nos hiciera pensar de una forma diferente lo acontecido Marisa Isás ¿sabe de alguna obra de algún autor que relacione artes visuales y literatura? ejemplo ¿hay literatura vanguardista? extraña pregunta ¿no? claro que hay literatura vanguardista es decir sencillamente no entiendo bien en la pregunta de algún autor que relacione artes visuales y literatura cientos ¿no? es decir no sabría por dónde empezar es decir ¿algún autor que relacione artes visuales y literatura? pues con toda modestia yo mismo es decir pero si digo yo mismo es que podía seguir lo hace por citar el contexto de mi propio departamento y del área de conocimiento lo hace David Sánchez Susanos en su trabajo en torno a Frederick Jameson y en sus libros lo hace José Jiménez lo hace Miguel Cereceda es algo que lo hacen la relación entre artes visuales y literatura lo hace VJT Mitchell lo hace el propio Hal Foster es decir la relación entre artes visuales y literatura lo hacen hasta gente del campo de la literatura comparada lo hacen hasta viejos profesores de este campo como sería Antonio García Berrio es decir ese es un tema súper trillado en luz, pictura, poiesis y la relación entre literatura y artes plásticas eso es un tema tan antiguo como el agua es decir es un tema que atraviesa toda la historia de la cultura y la historia de la interpretación eso lo encuentras también en Derrida lo encuentras en Roland Barthes lo encuentras en Michel Foucault en Deleuze y Guattari me resultaría más difícil decir si hay algún autor que no lo haya hecho es decir no entiendo bien la pregunta es decir no sé si la pregunta implica una continuación de la pregunta si hay algún autor alguna obra algún autor pues obras a punta pala y autores en cantidad es decir es difícil toda la iconología es decir Panosky Klivansky Friksal Barbour ¿qué es otra cosa sino la relación entre literatura teoría artes plásticas es decir los trabajos de George D. D. Bergman todo es decir los textos de Teodadorno música artes plásticas menos literatura constantemente mezclada es decir y que si hay literatura vanguardista pues sí no entiendo la pregunta pero bueno supongo que a estas alturas una hora ya debo dejarlo porque ya no entiendo qué me preguntáis Bradbody Jordan paro nacional colombiano eso no sé paro hace parte de la antinacionalidad del sur bueno ya estamos yéndonos hacia terrenos muy muy distantes de lo que puedo contestar a estas alturas y sobre todo ya no estoy nada mínimamente ni lúcido ni antilúcido bueno Diego Luis Ortiz Fernando este asunto de las vanguardias ¿tienes libro en proyecto? ¿me ha parecido excelente el proyecto? no tengo un proyecto sobre esto de vanguardia y no vanguardia es únicamente algo que estoy haciendo para el canal si tengo en marcha desde hace un tiempo y no consigo concentrarme un libro sobre qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo pero es un libro sobre el arte desde 1989 que en cierto sentido algo tiene que ver con esto pero no tengo pensado un libro solamente tengo pensado hacer estas sesiones bueno Alfons Terón ¿cree que Foster se entregaría para hacer una persona surrealista meta meta ultra pánico anarquista con Jodorowsky y Arrabal o los cachetearía y después se besarían antimonárquicamente en el escenario? no creo que esto no es un conferenciante performer ni tendría interés en ningún sentido en acercarse a ellos que bueno Arrabal es mi amigo y Jodorowsky también le he tratado pero no se acercaría a ellos no están en su conjunto de intereses Raúl Federico manda las gracias Fati Bernoy vi un debate tuyo para la Fundación Canarias con Antonio García Villarán tú le hablaste sobre el capitalismo de plataforma y como esto está tercializando el trabajo y la posibilidad real quisiera preguntarle si tienes algún artista para nombrar que estén expresando esos temas en su trabajo si hay artistas que están dándole vueltas a ese asunto tal vez ya en septiembre como digo que voy a abordar artistas concretos hable de ello Noto de Sarte pide el like ahí está el monillo moril también pide que se anime a los like Salvador S. Catalá confieso que en ocasiones no entiendo lo de lo que hablas aun así me gusta escucharte pues tratar de ser más clarito bueno me salto se salta aquí comentarios ya no cestujes en la sección de crítica móvil si la hago lo que pasa que la pandemia hace que apenas salga de casa y por tanto la sección de crítica móvil está un poco apartada hasta que la pandemia nos permita salir Alfa y Omega y la literatura y música contemporánea bueno estoy comentando un libro es que nos perdemos de vista que estamos comentando el libro de Hal Foster El retorno de lo real y estoy comentando sus tesis no estoy dando yo meramente mis opiniones aunque de cuando en cuando las introduzca Noto de Sarte bueno me pregunta que cómo empezar a publicar para mejorar mis escritos académicos no tengo una opinión ahí al respecto sería algo que saldría totalmente de lo que estamos haciendo Fe Uber dice que el poeta y arquitecto Jean Marguerite estaba algo o iba a la contra de las vanguardias ¿qué te parece tu posición como quedador tan certero y preciso con el lenguaje? pues que es uno de los más grandes poetas que hemos tenido y que le tenía una admiración absoluta y si iba a la contra es que hacía muy bien ir a la contra porque a veces hay que ir a la contra en el sentido nichiano acaso a favor de un tiempo venidero el último que comento es Alejandro Hace que manda un gracias pues gracias a vosotros por haber atendido durante una hora casi cuarto una hora y trece minutos este directo dedicado a comentar el libro El retorno de lo real de Hal Foster capítulo primero Quien teme a la neovanguardia Alfa Omega dice me refería a narrativa sobre música contemporánea pues también hay mucha narrativa sobre música contemporánea y mucho ensayo sobre música contemporánea es que hay tal cantidad de material artístico estético cultural que no lo pueden abarcar y sencillamente bueno lo que sí es cierto es que trato y voy a tratar a partir de mañana si os parece sobre todo de dar por sentado el agradecimiento a los que saludáis que me encanta que lo hagáis y ir a centrarme exclusivamente para que tengamos más claridad en lo que estamos haciendo y sobre todo tenga utilidad a los que ven los vídeos luego por separado o lo ven luego cuando hemos terminado me voy a centrar en las preguntas que redunden en la ampliación de los contenidos de lo que hayamos comentado en el día y sobre todo aquellos que tengan que ver con lo que estamos comentando que se trata del libro de Hal Foster en relación con Peter Burrell es decir que lo que voy a hacer va a ser a partir de ahora comentar los asuntos que tienen que ver con la vanguardia la neovanguardia Burger y Foster para evitar realmente sobre todo que luego los vídeos imagino para quienes los ven más adelante quedarán rarísimos porque ya nos escucharon aquí que anunciamos un comentario del capítulo primero de Foster que ha durado 40 minutos o 38 o 39 minutos y luego ahí está una hora y cuarto pues de momentos en los que nos metemos a cuestiones que nos llevan hacia sitios que carecerán luego más adelante sobre todo de utilidad para quien quiera conseguir un resumen o conocer las tesis de Foster o a partir de ahí leer el libro de Foster por lo tanto me vais a permitir que salvo cuando sea sesiones random las vamos a llamar así en las que aceptemos cualquier tipo de preguntas pues a partir de ahora nos atendremos únicamente a contestar o voy a atender a las que tengan que ver agradeciendo todos los saludos por supuesto a las que nos lleven a preocuparnos por el asunto central bueno también veo aquí que Cerrajero bueno pues manda un saludo a Hype Jones no te lo tomes a mal José Luis Juan Luis porque bueno es cabreante muchas veces la estupidez pero tu cariño lo tengo bien presente y sobre todo pues bueno entiendo que el que mete el comentario el mismo se describe bueno no todo es arte dice que es una lástima en qué ocasión puedes tener una pregunta de esa índole pues cuando hagamos los directos cuando hagamos directos que sean de preguntas eso los hace habitualmente una vez a la semana cualquier tipo de preguntas que tuvieran algún sentido pues las contestaba o que yo las entendiera pero bueno prefiero en estas que son más temáticas si os parece que nos atengamos a la cuestión y en aquellas cuando haré más esos directos de contactar cualquier cosa cuando hagamos los directos del tonto notable es decir voy a atender a cuestiones así random cuando sean o directos que no tienen temática o en las sesiones humorísticas en las que cabe cualquier cosa pero más que nada para que tenga utilidad dice Walter Allman que son buenas las preguntas en general sí pero en muchas ocasiones nos llevan hacia cuestiones que que no tengo nada que decir y que no tiene con lo que se estaba diciendo es también casi para que os imaginéis vosotros mismos estando hablando durante casi una hora sobre un tema y de repente pues habéis estado hablando qué sé yo sobre Bach o sobre Wagner o sobre Philip Glass y se empiezan a preguntar pues bueno y qué opinión tenéis sobre Sánchez Drago y qué os opináis de García Maestro y qué te parece la autopista Madrid-La Coruña bien pero qué tiene que ver con lo que he dicho es más que nada por tratar de mantener una cierta relación con lo que estamos diciendo es algo supongo que parecido a cuando estás con un amigo con un conocido en una conversación en la que hay un hilo de la conversación hay algo que tiene que ver con lo que se está diciendo con lo que se está haciendo y hay un momento en el que sí se puede decir algo que nos permite cambiar de tema pero mantener un poco el tono la musicalidad el horizonte el campo de complicidad intelectual discursiva el tono hasta en el que se está generando la cosa bueno pues un saludo y aquí queda y nos encontramos mañana chao un saludo un saludo un saludo un saludo